Tú nos creaste por amor Si no, nunca nos hubieras creado Señor, nuestra vida solamente tiene sentido en tu amor Queremos agradecerte cada segundo de nuestra vida porque nos creaste por amor Porque existimos por amor Porque nuestra vida tiene sentido solamente en el amor Tú nos creaste para amar y para ser amados Álvaro Corcuera nació el 22 de julio de 1957 en la Ciudad de México Gracias a Dios nací en una familia católica Mis papás realmente me dieron un ejemplo muy bueno de la vivencia de la fe Y lo que más me ayudó era el ejemplo Y también me ayudaba como después de la comunión, la misa Mi mamá me iba ayudando a dar gracias a nuestro Señor por la Eucaristía Luego en la tarde a las siete y media muchas veces Entonces mi papá me decía que si lo acompañaba a misa Luego pues también me metieron a un colegio que estaba naciendo hacía pocos años Y yo buscaba en un colegio católico Entonces ingresé al Cumbres en el 62 La primera comunión, yo me acuerdo que la misa la celebró un padre del Opus Dei Y yo estaba distraído viendo si me habían traído o si me habían traído regalos Mi mamá me había preparado muy bien con traje y todo Me preparó para la confesión el día anterior Y luego cuando me vio que yo estaba volteando me dijo Pero no te preocupes, el mejor regalo de tu vida lo vas a recibir dentro de poco ¿Eh? Era lo más encantador Mira, era como de igual que de grande ¿Es decir? Igualito Muy alegre, muy enojón Auténtico Él era, como dice, suena súper transparente Todas sus cualidades y defectos Los... Pues se le veían todos y aparte sí, como que muy alegre Y yo creo que con una vocación desde chiquito Desde chiquito Sí ¿Por qué? Porque hizo la primera comunión cuando el padre no se la quería dar de lo chiquito que era Y estaba furioso porque no le creyó que había hecho la primera comunión Y como que se le dio muy natural Tenía como una amistad con Dios desde chiquito Sí Como muy desde niño No sé, una cosa curiosa En 1966, Álvaro Corcuera entró al Instituto Irlandés de la Ciudad de México Uno de sus prefectos fue el padre Vincent Muy espontáneo Muy espontáneo Un buen sportsman Siempre feliz Como persona, me dijeron que estaba muy afectado por la sufrimiento de otras personas Era una persona muy compasión Y fue suficiente para que él se sienta por alguien Para que él haga algo para esa persona Para que él ayudara a esa persona Y el ESIR cambió nuestra vida El ESIR nos hacía que en los recreos fuéramos sobre todo hacer algo por transformar el ambiente del colegio Nos hacía el ambiente verlo como nuestro apostolado Que mira, desde que era chiquito, yo siempre le decía, claro, ya te van a robar estos legionarios Era muy deportista Entonces, plan con maña, se lo llevaban a Irlanda Entonces ahí montaba, jugaba golf Eran todos los deportes que le gustaban, ¿no? Me impresionaba muchísimo el testimonio de los novicios, de los religiosos Yo los veía dedicados a lo que tenían que hacer Un día estaban allá en la granja Luego los veía estudiando, los veía jugando, los veía con nosotros Haciendo la limpieza de la casa Los veía en la adoración eucarística Y decía, hay algo Y entonces fui a la capilla un día Me aconsejó un hermano, un padre Que fuera con él a visitarlo, a visitar la eucaristía Esas visitas fueron cambiando la vida Y ahí fue la primera vez también que pensé en la vocación sacerdotal Pero era la convicción de que había encontrado a Jesucristo como el amigo íntimo del alma Como el amigo por el cual quisiera dar toda la vida donde fuese En 1975 ingresó en el tercer grado como uno de sus primeros miembros En septiembre de 1979 tomó el uniforme legionario Y en Roma cursó sus estudios de filosofía y de teología Fue ordenado sacerdote en Roma el 24 de diciembre de 1985 Ahora puedo por Joder Martínez de los Ríos Contar un chiste a vosotros ingresos Fue rector del centro de estudios de los legisladores en Roma durante casi 20 años. Agustín de la Vega, hoy es también 21 años. San Juan de Pomuceno, confesión fervorosa y frecuente. En el capítulo del 2005 fue elegido director general. Cuando fui elegido en el 2005, lo único que le pedí a Jesucristo es unión y caridad. Ya desde antes lo he experimentado mucho. Que tengo que tener el mandamiento de Jesucristo como el mandamiento, la unión y caridad. Por razones de salud, renunció en el año 2012. Siempre le he pedido a Dios la gracia de no perder el primer amor. De renovarlo todos los días. Y que el amor no tiene períodos, no tiene etapas o situaciones fáciles o difíciles. Que no puedes negar en la oscuridad lo que tú has visto con mucha claridad en la luz. La verdad, lo que creo me ha llenado de fortaleza conociéndome. Muy limitado. Muy débil. Pero ha sido el volver siempre al primer amor. En los momentos más difíciles, en los momentos que pasamos también en la legión, en el reino. Muchas veces me ponía delante de nuestro Señor. Nada más le decía, Señor, ayúdame a actuar como tú actuarías. Ayúdame a buscar qué es lo que tú quieres. Aunque sé que me voy a equivocar en muchas cosas. Aunque no me siento para nada capaz. Pero la confianza de que es Dios, de que yo soy simplemente un hijo al que Él ama. Que camina con dificultad. Más ahora. Pero que indudablemente, dice, vale la pena. Y luego, pues Dios nos llamó para ser santos. Y si no tienes pruebas, dificultades, pues tampoco tendrías la oportunidad de realizar la santidad. No por decir, mi meta es la santidad. ¿Cuál es la meta de la vida? Pues Señor, haz lo que tú quieras, como tú quieras. Dios lo llamó el 30 de junio del 2014. Padre Alvaro era un uomo buono, semplice e mite. Aveva laureato per plasmare il suo cuore sul cuore di Dio. Convinto che le cose possono essere rinnovate solo dall'amore di Dio che abita nel cuore dell'uomo. I legionari sono stati capaci di perdonare e di amare, di perdonarsi e amarsi con il cuore di Dio. È l'eredità che vi lascia il padre Alvaro Corcuera. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.